Estás en mi mente chiquita, bonita, que se me hizo vicio besar tu boquita Es que tienes algo que me debilita, así como a Superman la criptonita Desde hoy me desplazan de tu sonrisa y de esos ojitos que me paralizan Es una adicción que con nada se quita y me hace quererte por siempre cerquita Cuando yo te pienso, pienso en algo serio, para que lo nuestro ya no sea un misterio Por tu amor yo voy al infinito y vuelvo, niña nunca dudes que te quiero Cuando yo te pienso, pienso en el futuro, ya me vi contigo, de esto estoy seguro Tú y yo bien juntitos enfrentando el mundo, quiero que sea mía, yo ser tuyo Ya hay corazón Cuando yo te pienso, pienso en algo serio, para que lo nuestro ya no sea un misterio Por tu amor yo voy al infinito y vuelvo, niña nunca dudes que te quiero Cuando yo te pienso, pienso en algo serio, para que lo nuestro ya no sea un misterio Cuando yo te pienso, pienso en el futuro, ya me vi contigo, de esto estoy seguro Tú y yo bien juntitos enfrentando el mundo, quiero que seas mía y yo ser tuyo Ay corazón Si vieras como pienso en ti chiquitita Ay corazón Ay corazón Ay corazón ay y